Es momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. Para iniciar, arrancamos en Los Ángeles, California, con nuestro enviado Alejandro Urbañanos para que nos hable de lo que se espera este domingo en la final de la Copa Oro entre las selecciones de México y Panamá. Buenas tardes, Alex. Adelante con tu reporte. Hola, hola, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Desde Los Ángeles, California, ya cada vez falta menos para que la selección mexicana enfrente esta gran final ante el cuadro de Panamá. Nos encontramos en el hotel de concentración de la selección mexicana que hoy tuvo tarde libre, tuvo los jugadores la posibilidad de estar con sus familiares. La mayoría, al ya tratarse de la final, ya trajeron a sus familiares para sentirse un poco más acompañados, para que los acompañen el día del partido. Y así como se ve, en plena tranquilidad está la selección mexicana. ¿A quién lo iba a decir? Que hace un mes esto ardía y esto era un tema sumamente complicado de asimilar la afición, hermetismo, problemas internos. Bueno, hoy ha cambiado radicalmente el panorama. Están a 90 minutos. Sí, falta lo más importante, que se gane la final y que se termine levantando la copa. Pero, por ahora, todo es tranquilidad y calma con la selección mexicana que, bueno, pues, estará definiendo su futuro el próximo domingo ante más de 70 mil aficionados. ¿Es noble el aficionado en los Estados Unidos? Sin duda que lo es, porque con muy poco, con muy poco terminan consiguiendo el poder convencer y regresar la afición mexicana a los estadios. Va a lucir un lleno espectacular el Sofai Stadium. Así nosotros desde Los Ángeles, California, regresamos con ustedes. Mañana conferencia de prensa y el día domingo el gran partido ante Panamá por la final. ¡Fuerte abrazo! Gracias, Alex. Abrazo de vuelta. Y Chivas firmó ante Necaxa su tercera victoria 2-0 para mantener el paso perfecto en el torneo a clausura 2023 de la Liga MX. Fernando Beltrán anotó el primer gol a los 24 minutos, mientras que Jesús Brígido, quien acababa de ingresar, remató de surde en el área de Chica, un centro de Pavel Pérez. De esta manera, Guadalajara es líder provisional con 9 puntos, mientras Necaxa marcha 12 con 12 empates. Barcelona y Manchester United fueron multados por la UEFA. En el caso del club blaugrana, con 561 mil dólares, los que debe pagar por declarar erróneamente en el ejercicio de 2022 beneficios por enajenación de activos intangibles, según confirmó el organismo rector del fútbol europeo. Por su parte, la multa a Manchester United es de 336 mil dólares, todo ello tras concluir la evaluación que había hecho el Comité de Control Financiero de Clubes de los ejercicios comprendidos entre 2019 y 2022. Una multa que en el caso del Barcelona nada tiene que ver con la posibilidad de que pueda quedar excluido de la Champions por el caso Negreira. El futbolista francés Benjamin Mindy fue declarado por la justicia británica no culpable de violación y de tentativa de violación. Cinco meses después de haber sido absuelto de seis acusaciones de violación y una de agresión sexual, Benjamin Mindy estalló en lágrimas al conocer el veredicto al término de tres semanas de juicio en Inglaterra. El futbolista estaba siendo juzgado de nuevo desde finales de junio por dos acusaciones sobre las cuales el jurado no había alcanzado un acuerdo al término del primer proceso. Vamos al deporte blanco, Carlos Alcaraz superó en las semifinales al ruso Daniel Medvedev y con eso enfrentará al serbio Nova Djokovic en la final varonil del torneo de Wimbledon en el tercer Grand Slam del año. Djokovic despachó a Yannick Ziner con lo que logró avanzar a la final de Wimbledon por quinta ocasión consecutiva. La última vez que Djokovic no jugó la final en el All England Club fue en 2017.